¿Qué tal mi gente? Bueno, nuevo movimiento cabochorna a la monarquía y es que el rey Juan Carlos I, el rey emérito, regresará y es que ya tiene fecha para volver a España. Como estáis viendo, últimamente el rey don Juan Carlos pues parece ser que ya está queriendo normalizar sus visitas a España. Sabéis que aparte de gustarle mucho la vela, pues evidentemente realmente él se fue de aquí un poco escopeteado porque prácticamente su propio hijo le venía a decir papá vete de aquí, las cosas que has hecho en los últimos años pues no están siendo bien vistas y evidentemente pues abochornas a tu propia corona, no tanto por la que luchaste en su momento. Y bueno, vamos a ver cuándo regresaría el rey don Juan Carlos a España. Bueno, según comenta Europa Press, el rey don Juan Carlos se confirma la fecha de su regreso a España tras el cumpleaños de la princesa Leonor. Y es que apenas 10 días después de su viaje a España para asistir a la celebración privada de la mayoría de edad de la princesa Leonor, tan solo estuvo unas horas en nuestro país con su familia antes de poner rumbo a Reino Unido tras la fiesta que tuvo lugar la tarde del 31 de octubre en el Palacio Real del Pardo. El rey Juan Carlos ya prepara la que será su próxima visita a San Shensho, demostrando que su intención es normalizar, como os decía al principio del vídeo, totalmente su desplazamiento desde Abu Dhabi a España para visitar a su familia. De hecho, cuando estuvo en la localidad Pontevedresa, fue a visitarla su hija, la infanta Elena, y también su hermana Doña Margarita. La infanta Doña Margarita a finales de noviembre, como recordaréis, para asistir a la última regata del año y ponerse de nuevo al timón del biribón. Bueno, aquí tenéis las imágenes, la verdad que con lo mal que está de salud físicamente, dolores que tiene, que si la pierna, la espalda y tal, creo que está demasiado bien lo ve ahí, que parece un chaval con la gorra y las gafas de sol, ¿no? Pero sí que es verdad que está bastante mal, pero le debe de gustar demasiado para todavía, a día de hoy, seguir montándose, ¿no? Daros cuenta que al final, una regata de vela, pues no es lo mismo que ir en un barco más estable, ¿no? Que se tiene que ir moviendo, que los hachaques que él tiene, pero en fin. Bueno, tal y como ha confirmado, en primicia van Itati, según fuentes directas del círculo íntimo del monarca, Don Juan Carlos viajará a San Sancho para competir en la última prueba de la Copa de España de la categoría 6M, que tendrá lugar en el club náutico de la localidad gallega al fin de semana del 25 al 26 de noviembre, con lo cual estamos a tan solo 12-13 días, estamos a 13 de noviembre, y bueno, esperemos que, espero comentaros, espero comentaros cómo va esa regata. Tendiendo en cuenta su movimiento en sus últimos viajes a España, el emérito podría llegar a Vigo en el mismo avión privado que ha usado en el resto de sus desplazamientos a nuestro país en este 2023, a mediados de semana, para poder entrenar con su tripulación antes de la regata. Es decir que lo veremos incluso varios días, varios días, porque primero tiene que entrenar y luego tiene que competir. Y fiel a su costumbre, se alojará una vez más en la casa de su amigo íntimo Pedro Campos, su apoyo incondicional y un anfitrión inmejorable cada vez que el padre de Felipe VI visita San Sancho. Bueno, una regata a la que seguirá una entrega de premios en la que se especula, no está confirmado, pero se está rumoreando que Don Juan Carlos tendría un papel muy especial, aunque todavía, insisto, no hay confirmación oficial de su regreso inminente a nuestro país tras semanas después de la jura de la constitución de la princesa Leonor, ni sobre su participación en la última regata del año, ¿vale? Yo os voy soltando lo que voy encontrando. Mientras tanto, mi gente, muchas gracias por la acogida de este canal secundario. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.